Muy bien, muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí. Gracias querida Beatriz por acompañarnos. Gracias querido senador, gracias querida secretaria, gracias querida embajadora, gracias querido Andrés Manuel, llévenle las gracias. Hace un tiempo atrás la embajadora me contó que Andrés Manuel quería donarle esto a la Argentina, esta maravilla que tenemos a mis espaldas, que es un formidable mural que Roberto Montenegro alguna vez pintó, ahora me entero en alguna de las paredes del que era secretario de Educación de aquel entonces. Y la verdad es que me dijo que Beatriz iba a traerlo, Beatriz es alguien a quien nosotros queremos particularmente, una mujer maravillosa como lo es su marido. Bien dijo Tristán en sus palabras lo que significa para un argentino México, significa mucho, significa mucho. Allí fue tierra donde encontraron cobijo muchos argentinos que tuvieron que exiliarse del terror, algunos de los cuales fueron amigos entrañables míos, como el Bebe Ríe, Esteban Ríe, a quien inexorablemente ligo a México y que fue mi maestro en el mundo del derecho penal. Y otros amigos queridos como Lito Nevia, que escribió allí en México su famoso solo se trata de vivir. Inspiración de muchos apodestas, inspiración de muchos, de muchos. Y en verdad es que ver esta magnífica obra que tenemos a nuestras espaldas, expresión de un arte tan propio de México como el muralismo, en verdad debe llamarnos a la reflexión. El arte, siempre digo lo mismo, nos convoca. Que un pueblo pueda acceder al arte es tan importante como que pueda acceder a la comida. La comida claramente la necesitamos para sobrevivir porque es el alimento que necesita nuestro cuerpo. Pero es el arte lo que alimenta el alma de los pueblos. El arte dice mucho y lo puede decir de mil modos. Lo puede decir con los colores de una pintura, lo puede decir con los acordes de una canción o de una obra musical, lo puede decir con las letras en la poesía. Miles de formas que permiten tocar el alma de aquellos que pueden acceder al arte. Ahora, la verdad es que, le decía a Beatriz, el muralismo tiene algunas cosas particulares. Primero, se trata de una obra colectiva donde trabajan muchos en un equipo. Recién veíamos el mural, es algo más que un mural, lo de Siqueiros. Pero tomamos cuenta de que allí había tres enormes argentinos, Berni, Spilimbergo y Castañino, nada más y nada menos, que participaban de semejante obra. Una obra que realmente impacta a quien lo ve. Me llamaba la atención que nunca la había invitado a Beatriz a ver el trabajo maravilloso que allí se hizo. Ahora, yo digo que en los tiempos que vivimos, donde a veces el individualismo es tan cruel y donde a veces el individualismo deja tan de lado la solidaridad, ver la obra del muralismo, que es un trabajo en equipo, también nos debe llamar a la reflexión de las maravillas que se pueden hacer trabajando en el conjunto. El mural que tenemos atrás, además, tiene una condición singular. Muestra a dos enormes artistas. Gabriela Mistral, a quien leí. Berta Singerman, a quien escuché de chiquito. La verdad es que son, primero, una, una poeta inmensa. Y otro, un enorme artista, que a uno le permitió conocer que la poesía, además de ser leída, podía ser vista. Que son dos cosas distintas. Las dos artistas impregnan esta obra. Esta obra claramente está dedicada a ellas. A una chilena, a una argentina. Y la pintura mexicana, una maravillosa síntesis de lo que debe ser la América Latina. Un lugar de malcomunión, un lugar donde nos encontremos, donde pueda encontrarse la obra de quien escribe, la obra de quien declama esa poesía, y la pintura que es capaz de plasmar en figuras la talla de dos personajes de esta magnitud. Que México haya tenido la gentileza enorme de darle este tesoro a la Argentina, yo es algo que agradezco. Quiero ser franco. Agradezco, además, doblemente, porque viene de Andrés Manuel López Obrador, que es alguien a quien quiero y respeto entrañablemente. Que es mi amigo a la distancia. Que es un gran presidente. Y entonces, ya de por sí, la obra tiene un valor intrínseco, pero le asigno un valor adicional, que es que nos la regaló Andrés Manuel López Obrador. Y no es poco. Y que nos mandó nada más y nada menos que a nuestra querida Beatriz a traernos esta obra. De verdad, gracias. Gracias de corazón. Yo que realmente valoro el arte y valoro el trabajo de los artistas y creo que son tan importantes para darnos contenidos en el alma y para darnos un momento de alegría, para darnos un momento también de distracción. ¿Por qué no? Valoro mucho que este mural se convierta en parte de este Museo del Bicentenario. Y valoro mucho que esta obra que ha hecho un mexicano esté tan cerca de una obra enorme como la obra de Siqueiro. Y celebro enormemente darle este lugar preponderante a México porque le debemos a los argentinos en deuda con nuestro querido México. La deuda de haber abrazado a los perseguidos, de haber abrazado a los que escapaban de la muerte y haber abierto sus brazos para dejarlos ser personas en condiciones de dignidad. Mil gracias. Es todo lo que me queda decir. Mil gracias México, mil gracias Andrés Manuel, mil gracias querido senador, mil gracias querida secretaria, mil gracias querida embajadora. Celebremos del arte que México nos regala. Muchas gracias a todos y todas. Gracias. Gracias.